Hola, soy Murray Cooper y esta es mi exhibición Voces Silvestres que está en la galería N24 en Quito. Como se puede ver, soy un fotógrafo principalmente de aves, vivo aquí como 33 años, entonces en estos 33 años se ha viajado por todo el país, realmente no hay una esquina que no conozco. Aves es mi enfoque principal, pero también hago un poco de macro y obviamente el paisaje hermoso que asoma en el viaje siempre un fotógrafo no puede dejar. Y realmente el enfoque de mi trabajo, la razón de ser un fotógrafo es porque tengo mucho interés en la conservación, es actualmente la razón por qué vino a Ecuador, era para trabajar en conservación. Para mí es importante que las imágenes se dan como un voz a los seres silvestres, por eso le llamaba Voces Silvestres la exhibición. Es su única manera de realmente hacer algún grito sobre la situación que le está pasando ahorita con la diversidad y con el cambio climático y todo. Entonces realmente esto yo diría es mi misión, es usar esas imágenes para que los seres silvestres tienen un voz. La exhibición va a estar abierto desde el 25 de octubre hasta el 17 de noviembre de este año. Te invito a venir a ver un poco mi trabajo y gozar de los seres mágicos que tenemos en este país maravilloso. Eso es un poco más. La semana pasada.